la atención va a estar centrada en lo que haga Egan Bernal y Renko Evenepul. De hecho, Atila Valter dijo en declaraciones el día de hoy al finalizar la etapa 8. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video acá en www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para los aficionados y apasionados al ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y hoy les estaré hablando de muchos temas. Día dulce para Colombia en las diferentes carreras. Giro de Italia, Tour de Hungría, Pepe Wehrmacht, lo que hizo Wiener Anacona en el Challenge de Mallorca. Y por supuesto, vamos a hablar de lo que va a pasar el día de mañana porque se acerca una nueva batalla entre Renko Evenepul y Egan Bernal en el Giro de Italia 2021. Así que bienvenidos y hay mucha información sobre ciclismo. Bien muchachos, iniciamos entonces con varias noticias. Lo primero que vamos a tocar es lo que hizo Fernando Gaviria en la etapa 8 del Giro de Italia. Resulta que el colombiano nadie lo tenía en los planes y se metió a la fuga del día. Esto fue un gran movimiento por parte del velocista del UAE Team Emirates, quien está buscando una victoria, pero nadie creía que se iba a meter en esta fuga. Además, porque el final, que sería en Guardia San Framondi, terminaría en alto. Sin embargo, se le vio bastante activo y de hecho propuso algunos ataques durante la fuga. Ahora, infortunadamente a 40 kilómetros de meta se cayó, no pudo tomar una curva de la mejor forma y ahí fue cuando tocó el suelo. Por fortuna, y él mismo lo dijo después en un comunicado en Instagram, son heridas superficiales. Logró llegar en el noveno puesto y pues realmente ha sido un gran trabajo por parte del velocista del UAE Team Emirates, quien verá otras posibilidades sobre el plano. Por lo pronto, grandes piernas se le ve a Fernando Gaviria en este Giro de Italia. Ojalá se le dé muy pronto esa victoria, que yo creo que ya merece. Esto, pues, por el lado del Giro de Italia, no se marcaron diferencias entre los favoritos. Egan Bernal sigue tercero, Renko Benepul sigue segundo y Atila Valter es el primero en la general. Entonces, esto por el lado del Giro de Italia. Pasamos al Tour de Hungría. El Tour de Hungría tenía una etapa que terminaba en alto y ahí hay que mirar lo que hicieron los ciclistas colombianos por parte, por ejemplo, de Johan García, el hombre del Caja Rural, estuvo solo a 32 segundos del triunfo. Finalmente, el ganador fue Damien Hobson del Team Bike Exchange. Grandioso papel por parte de Johan, quien ya ha venido demostrando buenas piernas. Inclusive tuvo una gran participación en el Tour de Turquía, terminando cuarto en la general. Esta vez nuevamente ha sido cuarto en esta etapa 4 del Tour de Hungría. Pero también hay que resaltar lo hecho por Santiago Buitrago, el hombre del Barim Victorius, quien terminó décimo en esta fracción a 59 segundos del ganador. Así que ya vamos dos carreras donde los ciclistas colombianos han demostrado grandes condiciones. Y nos metemos de lleno a lo que pasó en el GP Wehrmark en Bélgica. Pues allí Colombia logró ganar a través de Álvaro Ocho, quien disputó un sprint final de gran manera, de gran forma, ante el local Brent Klee. Allí el colombiano logró por fin ganar luego de varios meses sin hacerlo. Su última victoria fue en el Monsterland en el 2019. Estamos hablando de octubre del 2019. El 2020 pues no la pasó bien a Álvaro Ocho, de hecho se cayó en la Eurometropol también en el 2019 y no había conseguido victorias en el 2020. Este 2021 le sonríe mejor porque hizo un gran trabajo con Mark Cavendish en el Tour de Turquía. De hecho, Mark agradeció muchísimo lo que hizo Álvaro Ocho en las cuatro etapas que ganó el británico. Allí Álvaro demostró muy buenas piernas, demostró ser un gran lanzador y por fin le dieron papel protagónico en el GP Wehrmark en Bélgica. Y allí el colombiano ganó. Grandiosa victoria por parte de Álvaro Ocho, quien venció en un gran sprint final y por fin consigue su ansiado triunfo en este 2021. Así que esta gran victoria se suma al gran día de los colombianos en este 15 de mayo, que ha sido grandioso. Y para completar esta jornada, tenemos que hablar del trabajo de Wiener Anacona, quien ganó en el trofeo Andrax en el Challenge de Mallorca. El hombre del Arkea Sanzic, que generalmente es gregario de Nairo Quintana, pudo hacer un gran trabajo siendo líder de su escuadra y venció a hombres del UAE Team Emirates y del Euskatel Euskadi. Realmente le tomó 4 horas 4 minutos 30 segundos a Wiener Anacona llegar en solitario al mirador de Escolomer, que era donde terminaba la fracción del Challenge de Mallorca. Una victoria que es un aliciente para el Arkea Sanzic de cara a lo que va a tener en esa batalla contra el Alpe Sin Fénix en el UC Ranking por los Pro Team. Recordemos que quien gane esta clasificación que actualmente tiene el Alpe Sin Fénix de líder, va a tomar todas las invitaciones obligatorias para las grandes vueltas del 2022. Lo que hace Wiener Anacona es aportar al equipo y además darle una confianza a Nairo Quintana de cara al Tour de Francia. Si uno de sus gregarios logra ganar carreras, pues eso quiere decir que hay muy buenas piernas y va a haber muy buen apoyo para Nairo Quintana. Así que grandiosa victoria por parte de Wiener Anacona, quien dedicó ese triunfo también a sus hijos. Él había prometido que iba a haber una victoria, no se había esperado que fuera tan rápido, pero pues se le da en el Challenge de Mallorca. Y realmente pues es un gran aliciente y una victoria muy merecida, pues porque sabemos del trabajo de overall que hace Wiener Anacona para corredores como Nairo Quintana. Es el gregario de lujo y el hecho que tenga sus oportunidades y además las aproveche es grandioso para el ciclismo colombiano. Dos victorias el día de hoy para el ciclismo nacional por parte de Álvaro Boch y de Wiener Anacona. Fernando Gaviria una gran demostración en el Giro de Italia 2021 y por parte de Johan García y Santiago Buitrago gran representación en el Tour de Hungría. Buen día para el ciclismo colombiano sin duda alguna. Y si nos metemos de una vez a la etapa 9 del Giro de Italia, parece que va a haber una nueva batalla entre Renko Ebenepul y Egan Bernal. Esta etapa va a ser entre Castel di Sangro y Campo Felice. Campo Felice tiene un término, un cierre en alto que va a ser de primera categoría y de hecho va a tener adoquina al final. Entonces va a ser una etapa bastante interesante, aunque la característica de Campo Felice es que dentro de todos los puertos que va a haber durante la etapa, que en realidad van a ser 4, Campo Felice va a ser el más corto, 5,7 kilómetros al 5,8%, pero la parte final va a ser de una gradiente promedio del 9,7% final en alto. Ahí es donde se van a medir nuevamente las fuerzas entre los favoritos. Podría aparecer Simon Yates, podría aparecer Alexander Blasov, pero al parecer los ojos, la atención va a estar centrada en lo que haga Egan Bernal y Renko Ebenepul. De hecho, Atila Valter dijo en declaraciones el día de hoy, al finalizar la etapa 8, que va a haber una batalla entre ellos. Va a ser difícil mantener la maglia rosa, pero que lo va a intentar. Todo apunta a que esta etapa va a ser de gran movimiento, que va a cambiar nuevamente la general. Y bueno, podríamos ver tal vez a Egan Bernal con la maglia rosa, no lo sabemos, o a Renko Ebenepul si se sabe defender. Esto es lo que traemos el día de hoy para la actualidad del ciclismo y les pregunto, respecto a todos los temas que hemos nombrado. ¿Ustedes creen que Wiener Anacona merece más oportunidades de ser líder en diferentes carreras con el Arkea Samsic? Por supuesto, sin bajar la posición de un Nairo Quintana, porque ya sabemos que ese es el tándem que funciona para el Arkea. Pero tal vez el equipo francés debería darle un poco más de oportunidades a Wiener para el liderato de diferentes carreras. Los quiero leer frente a esta pregunta. Para mí, mi posición es que sí, realmente Wiener creo que ha demostrado tener una gran capacidad y podría liderar en otras válidas. Así que los leo con esta respuesta. Recuerden que todas estas noticias y más las pueden encontrar en www.ciclismocolombiano.com y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.